Y si amas, aprende a valorar 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 Y en mi palma está el mapa de tu alma Anduve tu cuerpo entero Tu nombre soñé Tu me tocabas mujer Bañame con tu amor La muestra del amor Sentí ayer Gracias al ayer Tu conmigo y yo contigo Amor perdidos Amor perdidos Y si amas Y si amas, aprende a valorar Te perdí y te extraño Y si amas, aprende a valorar 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 Si desnudan, me desnudan Descansa sus labios En mis labios le hice el amor Soñadora de sexo, tatuaje Su ternura, su estatura Tierno amor, te adoro Mi dulce amor, te adoro Y en mi palma está el mapa de tu alma Anduve en tu cuerpo entero Tu nombre soñé Tú me tocabas por él Bañame con tu amor La mezcla del amor Sentí ayer Gracias al ayer Tú conmigo y yo contigo Amanecimos viviendo placer Ese día yo volvía a nacer Fue muy lindo mi sueño de ayer Tú conmigo y yo contigo Amor perdidos Viviendo placer Y si el amor Te amé Te perdí Te extraño Si en realidad amas a alguien Debes saber perdonar Y este es el sabor De Nueva York La noche es tan oscura como tu cabello Tienes otra cosa linda como la de tu piel Te besé Te acaricé Fue este mujer conmigo Realizo los momentos cuando te abrazaba Debo tu saludarte y te vuelvo a querer Te besé Te acaricé Ese mujer ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Esta abierta a mi puerta Esta abierta a mi puerta ¿Qué tal si consideras? Que podemos amarnos una vez más Esta abierta a mi puerta Esta abierta a mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme y pedir por amor Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme y pedir por amor Sonido sin bandera En el front La noche está oscura como tu cabello Tiene otra voz linda como la de tu piel Que yo besé Te acaricé Ese mujer Conmigo Realizo los momentos cuando te abrazaba Debo tu saludarte y te vuelvo a querer Yo te besé Te acaricé Ese mujer ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Esta abierta a mi puerta Esta abierta a mi puerta ¿Qué tal si consideras Que podemos amarnos una vez más? Esta abierta a mi puerta Esta abierta a mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme y pedir por amor Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme y pedir por amor La noche tan oscura como tu cabello Tiene otra voz linda como la de tu piel Yo te besé Te acaricé Ese mujer Conmigo Realizo los momentos cuando te abrazaba Debo tu saludarte y te vuelvo a querer Yo te besé Te acaricé Ese mujer ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Esta abierta a mi puerta Esta abierta a mi puerta ¿Qué tal si consideras? Que podemos amarnos una vez más Esta abierta a mi puerta Esta abierta a mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme y pedir por amor Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme y pedir por amor Y aquí está El Ciguas, 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 Ciguas Échale Julio César Nery El Luz de Tiquí El Luz de Tiquí El Luz de Tiquí Hasta Nueva York El Luz de Tiquí El Luz de Tiquí El Luz de Tiquí El Luz de Tiquí Y ahí va Para los lunáticos En Nueva York Cristian El Luz de Tiquí El Luz de Tiquí Luz de Tiquí El Luz de Tquí El Luz de Tiquí El Luz de Tiquí El Luz de Tquí Y en Califas, en la Coso, Adrián Mora Y en Califas 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 Y en Califas